Pregunta número 15, modelo prueba PSU física, admisión 2020. Una sustancia metálica que se encuentra en fase sólida absorbe energía en forma constante. El siguiente gráfico representa la temperatura T de la sustancia en función del tiempo T. Si entre T1 y T2 la temperatura permanece constante y lo mismo ocurre entre T3 y T4, a partir del gráfico se puede afirmar correctamente que A. A la temperatura T1 la sustancia se dé más calor que a T2. B. La sustancia disminuye su calor específico al alcanzar las temperaturas T1 y T2. C. T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia y T2 a la de ebullición. D. La energía absorbida entre T1 y T2 equivale al calor latente de vaporización. E. En T2 toda la sustancia que se encuentra en fase gaseosa. Entonces, para poder analizar este gráfico, primero tenemos que considerar los datos que nos entrega el enunciado. En sí nos dicen que es una sustancia metálica y que está en fase sólida. Por lo cual, si tenemos un aumento de la temperatura, quizás podemos tener cambios de fase. Los cambios de fase que podrían ser serían el de fusión, ¿verdad? Que es pasar de sólido a líquido y el de líquido a gas, que es la vaporización o la evaporización. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando ustedes tengan un gráfico de temperatura versus tiempo, chiquillos, ¿qué es lo que les está entregando? Que hay zonas en donde, por ejemplo, aumenta la temperatura y hay otras zonas en las cuales permanece constante. Cuando nosotros tenemos zonas que permanece constante la temperatura, siempre va a ser que vamos a tener un cambio de fase. Dado que, cuando tenemos un cambio de fase, recuerden que la temperatura siempre es la misma. En el caso del agua, por ejemplo, cuando tenemos de hielo a agua, vamos a tener que toda la masa de agua, o sea, toda la masa de hielo va a estar a 0 grados Celsius hasta que se transforme todo, 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 todo en agua. Entonces, aquí tendríamos que toda la fase sólida de esta sustancia metálica, en la primera parte, debería pasar todo, 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 todo a líquido. Cuando pasa todo a líquido es cuando comienza a aumentar su temperatura de nuevo, que es ahí. Y después vamos a tener otro cambio de fase. ¿Quién puede ser? De líquido a gas. Entonces, cuando pasa de líquido a gas, también vamos a tener una temperatura completamente constante. Dado esto, veamos cuáles son las alternativas que podrían llegar a ser. Primero, tenemos que la temperatura T1, la sustancia, sea de más calor que a T2. Recuerden que el calor tiene que ver con diferencias de temperatura, no sólo con una temperatura en particular, por lo cual esto no es, y además no nos habla sobre el mismo gráfico que estamos teniendo ahí. Después dice que la sustancia disminuye su calor específico. Bueno, recuerden que el calor específico está asociado sólo cuando tenemos variaciones de temperatura, por lo cual no es en el caso de T1 y T2. Después dice T1 corresponde a la temperatura de fusión, ya, y de la sustancia, y T2 a la de ebullición. Recuerden que la fusión es de pasar de sólido a líquido, y la vaporización o la evaporización es pasar de líquido a gas, por lo cual nos encontramos con la alternativa correcta que es la C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!